¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Maldus Gate, Sitch of Dragon Spear. Vamos a ver si de alguna forma nos podemos hacer este desastre de sala con este desastre de grupo. Tengo que replantearme que vamos a llevar aquí. Pero bueno, probablemente lo que hagamos sea quitar al Gnomo y meter al Bardo, que aparecerá en algún momento. Igual ya estaba disponible y simplemente no he hablado con él. Pero creo que un Bardo va a rellenar mejor el grupo. En cualquier caso, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver primero si podemos solucionar el problema que tenemos aquí inmediato, que es que tenemos aquí un grupete de gente y tenemos un grupo de Lerdos. Lo que voy a hacer va a ser desactivar la inteligencia artificial para que no se pongan a atacar de hacer el mongolo. Voy a intentar... Mi idea es acercar un poco a esa fan a ver dónde está exactamente el enemigo. Aunque esto, si os fijáis... Ah no, mira, en cambio la sombra de guerra. Ahora hay como niebla pasando por aquí. Creo que casi no se... Igual en el vídeo no se ve. Igual en el vídeo se ve todo esto negro, pero... Pero hay como nieblilla y demás. Y el caso es que... En el juego original en muchos sitios podías ver hasta dónde llegaban las alas y demás, pero en este parece que no. Lo primero que... Estoy en modo diálogo. ¿Modo diálogo con quién? Vale. Vamos a ver. Zafana, por favor. Por favor, te lo pido. No dispares. Vale. El enemigo está aquí. Justo al borde. Si nos damos prisa... Igual... ¿Puede ser? Vale, tienen... Vale, voy a recargar porque esto ha sido un poco desastre. Pero más o menos ya vemos dónde están. La cosa es que deben de tener vista ciega o alguna cosa de esas que hace que... Simplemente... Pues no puedas... Hacer esto que vampírico igual. Lo queremos usar. Pero bueno, a lo que iba. Tienen algo que hace que nos vean. Aunque estemos ocultos. Básicamente. Vas a ver si no me da tiempo a tirar otra. Vamos a apartarnos. Porque van a venir ya. Ahí están. Y necesito, Dainahir, que te alejes. Y vosotros podéis venir aquí. Vale. Hay un pequeño desastre posible ahí. ¿Qué ha pasado? Ah, la ha curado. No. Ah, vale. Esto es como el toque vampírico. Pero lo que ha hecho ha sido dañarse la sombra y curar al murciélago. Me parece bien. Vamos a matar a este. Y tú vas a estar lista para tirarle un toque vampírico a este pavo. No, soy idiota. No debería hacer un toque vampírico porque el toque vampírico, como si no me indica, requiere tocar. Vale. Vamos a tirar uno de estos ahí atrás. Y vamos a separar al grupo. Y apártate de delante del enemigo. Vale. Repartimos un poco el daño. Espolvorear partículas rutilantes aquí nos da un poco igual. Estamos sin muchos conjuros. Podría haber usado invisibilidad también. Pero nada de esto. Quiero usar el proyectil para matar a este, pero no sé si voy a poder. Así que por el momento vamos a ir todos aquí. Vamos a prepararnos. Igual tenemos algún otro pergamino que pueda usar, por cierto, que es otra cosa que no he mirado. El rayo relampagueante no es muy bueno en esta circunstancia. Porque no vamos a tenerlo ahí atrapado. Flecha de fuego podría funcionar. Está bastante bien para eliminar a la sombra. Llega relativamente lejos. Vamos a ver si podemos recolocarnos. Vale, está aquí. Cúrate. Vale, está cobrando. Igual con esto lo matamos, de hecho. Tú te vas a tener que curar otra vez. No, eso es Minz. Vale, Minz puede cobrar un poco. Vale. Vale, pues yo creo que ya está. Vamos a ver si matamos a este. Vamos quitándonos un poco de daño. Ahora por este. Y espero que no me mate. Me quedan 16 de vida. Vale. Vale. Vale, hemos sobrevivido. Aguantan bastante el daño, de todas formas. Vale, Zarkala sigue viva. Y vamos a venir con cuidado por aquí, porque ya sabes, igual hay trampas también. Y lo mismo, una trampa nos mata ahora. Ah, es una piscina de sangre. Queda otro sitio. Me cago en la leche. Vamos a estar demasiado muertos, me parece. Vale, pues al final, bueno, lo que no he mirado, o sea, no mire, obviamente no he mirado para volver todavía a ningún lado. Pero tampoco he mirado la filactería, las notas estas. O sea, lo he estado mirando un poco por encima, pero... Aquí lo único que nos dice es que tenía que abrir un portal al plano de fuego. Y que usó un conjuro de escudriñamiento para encontrar un lugar que fuera más o menos tranquilo. Están bien a entrar elementales de fuego de allí, así que me imagino que no lo encontró. ¿Qué más cosas comentan? ¿Tú por qué tienes esto? Llévalo tú. Esto creo que es la pista de cómo sacar las columnas, pero no estoy seguro. Porque no acabo de entender el puzzle ese. No sé muy bien lo que hice. Y nada, esto es... O sea, aquí básicamente nos cuenta todo cosas de cómo... Cómo convertirnos en liche y eso. Vale. Por lo visto hemos mirado aquí y hemos visto nuestro reflejo y hemos dicho... Cago en la leche. Pero... Mira, voy a encontrar esa trampa. Pero es que... O sea... Llega... Men... No... Espérate. Espérate. He hecho un guardado rápido. He hecho un guardado rápido. Ah, vale, vale, vale. He hecho el guardado rápido. Aquí ya habíamos... Ya los han habido vencido. Digo, joder. He hecho un guardado rápido después del combate y estoy antes del combate. Pero no, no. No estoy antes del combate. Vale. A lo que voy. Es que no sé si les han bajado el rango de detectar trampas o lo que sea. Pero estamos aquí parados. Y desde aquí no los detectan. Zafana, no ves nada. Si vienes aquí... Vale, bueno, estaba un poco lejos. Estaba más lejos de lo que pensaba. 600 de experiencia ya. Vamos a esperar a ver si encuentra algo más. Alguna otra trampa. ¿No? Voy a ponerte ahí bien dentro del sitio. Esta puerta no tiene trampas. Vale. Lo reposicionamos. Debería descansar de todas formas. Sí, sí. Sí, sí. Esto es un grave error. ¿Eh? Eh... Vale, o sea... Este es un liche. Le está diciendo a este... Eh... Está acabado, Coldheart. Coldheart no. Coldhearth. Eh... Has sobrevivido a la transformación. Guarda tu filactería... O... Asegura tu filactería... Y... Y tu no vida será larga. Eh... Vale. Apathor se ha lavado. Eh... Me... Me salvaste de la Overmind. Y... A cambio te doy lo que querías. Nuestros negocios se han acabado. Eh... Preocúpate de mi antiguo maestro. Si... Si descubre tu existencia... Te tomará como me tomó a mí. Sí, sí. Lo sé. El... El rey de las sombras... No puede... No oirá nada de mí. Bueno, pues adiós. No nos encontraremos de nuevo. Y se pira. Vale. Al menos no tenemos que enfrentarnos al liche. Pero tenemos otro liche. Coldheart. Espera. Debería volver a los enanos... Y decirles lo que sé sobre Coldheart. No vamos a ir a hablar con él. Obviamente me va a matar si me acerco. Ahí está. Es un liche. ¿Quién eres? ¿Cómo has venido aquí? Soy Tarkala. El hermano Auklin Deep Bane... Me ha enviado a... A encontrar a su amigo. Gurn... A su amigo. Gurn Coldheart. Coldheart. Perdón. Lo ha hecho. Lo ha hecho. Ja, ja, ja. Soy Coldheart. Pero creo que... Auklin no estaría tan contento de verme ahora. No te verá. Demonio. Gurn Coldheart está muerto. Cualquiera que sea la sombra de... Bueno, parece que te matamos. Fue... Fue muy insistente que te devolviera a su lado. Independientemente de tu condición. Esto es lo que vamos a tirar. Pero... Podemos decirle... Ah, vale. Auklin Deep Bane... Es un fúl... Unos simples ilusiones... Algunas palabras bien elegidas... De encorajamiento... Y él fue convencido... El rechazo de Doom... Lo ha bendecido... Vale. Este le ha engañado... Vale. Con unos conjuros de ilusión y demás... Al otro para... Darle a entender que es un bendito de los dioses. Vale. Y que está teniendo... Eh... Visiones y demás. Y así es como lo trajo hasta aquí... Pero... Pero bueno... Dice... Él nunca podría ver las cosas como son de verdad... Y no me verá de nuevo... Pero puede que aún te vea si me hicieras un favor. Los discípulos de estos... Tenían una reliquia en cinco partes... Los amuletos del guardián de los secretos... Bajo la montaña. Vale. O sea, podemos traerle... Claro, la cosa de esto... Vale, ya lo he entendido. Tenemos dos. Eh... Los que quedan... Los que llevan puestos los enanos que están fuera. Entonces básicamente nos dice... Podría... Podrías ir y matar a los... A los otros enanos. Creo que ya los tengo, ¿ves? Dame eso. Sí, sí. No. ¿Qué mentiras esta? Dije que necesitaba cinco. ¿Y esto es lo que me das? ¿Intentas engañarme? Pagarás por esto. Pagarás con tu vida. Y muy posiblemente... Sí. Vale, esto es lo que hacen... Esto es lo que les gusta hacer... Bueno, aquí... Tarkala se va a matar sola. Porque hay protecciones aquí que me están reventando. Y básicamente tendríamos que hacer... Pues brecha, eliminar magia... Tarkala te vas a matar. Pero no tengo... O sea, es imposible que tenga... Ahora mismo... Nada para hacer esto. Podríamos lanzarle un disipar. No sé si para qué me estoy molestando en hacerlo ahora en este... O sea, este combate es improbable que lo pasemos. Porque ni siquiera estamos... En condiciones en general, básicamente. Si tienes un restablecimiento, es verdad. Podrías restablecerte a ti misma. Bueno, es como si fuera culpa suya, ¿vale? Vale, vamos a intentar tirarle esto. Tú te vas a curar. Y... ¿Qué ha pasado? Ah, que me ha matado ya. Vale. Bueno. Pues esto es lo que hay. Vale, entonces no vamos a ir a hablar todavía con él. O sea, hemos visto lo que había. Hemos visto de qué va el tema. Y por lo demás, parece que hemos acabado aquí. Porque esto... La verdad es que... Yo creo que no es un puzzle. Que simplemente es como... Ah, eso es algo que pasa. Lo que sí vamos a hacer... Podemos intentar salvar la situación en plan... Aquí, directamente. Vale, restablecimiento. Solo para asegurar... El efecto invertirá en la construcción previa de nivel de energía. Vale. Vamos a quedarnos aquí. Porque además parece que tenemos los cadáveres y esas cosas. O sea, igual podemos ir hablando con los senadores. Tenemos también la llave del cofre de fuera. Vamos a ver. Si hacemos esto, va a quedar exhausta de todas formas. O sea que... Ahí está. Quitamos la construcción. Y con eso tiene acceso de nuevo a sus conjuros. A todos ellos. Vamos a ponerte otro orbe. Y vamos a pensar... Porque ya que vamos a descansar... Vamos a ver si hay alguna otra cosa que podamos llevar. A seguir darte esto vamos a tener una invisibilidad. Siempre está bien tener al menos una invisibilidad. Y vamos a quitarte la llamarada, que es un peligro. Ya vamos a tener otra flecha ácida. La flecha ácida no tiene salvación. Vale. Y eso hace que sea buen conjuro. Que no lo esté usando. No vamos a llevar apertura. Porque tenemos... A falta de un pícaro 2. Apertura sirve para abrir puertas. Pero solo puertas normales. Vale. Puertas o cerraduras. No tiene ningún bono particular. Que no puedas abrir con habilidad. Básicamente. Podemos llevar un sordera. Que está bastante bien para magos. Lo que pasa es que no se la vamos a colar al negromante ni de palo. El negromante al liche. Pero... Es un 50% de que un mago falle conjuros. No está mal. Y... Vale. Tenemos contorno borroso. Mejor que imagen. Espejada. Invisibilidad en 3 metros. Trampa calavera. Trampa calavera. Disipar y eliminar. Eso está bien. Tenemos el polimorfar. Que no hemos llegado a usar. Tormenta hielo. Que sí hemos usado. Palabra secreta que queremos tener para el combate. Y... Vale. Aquí tenemos... Oráculo. Que como funcionaba. Cancelar todos los sordera. Vale. Esto igual. Igual si... Queremos. Nueva aniquiladora. Está guay. Y Brechat. Lo queremos también para este combate. Y aquí tenemos... Esferia en volumabilidad. Que todavía no podemos usar. Vale. Tú vas a llevar... Tú vas bien. Voy a tener los conjuros que tienes que tener. La cosa es... Tenemos más conjuros que él. Ah, claro. Porque le sacamos nivel de... De clérigo, ¿no? No. No le sacamos nivel de clérigo. ¿Por qué tenemos tantos conjuros? Ah. Claro. Ya. Porque tenemos... El anillo de santidad. Qué maravilla. Por cierto, también le sacamos sabiduría. Creo que eso también afecta. Vale. Entonces... Tú que tienes. Protección contra el mal. Esto lo podemos usar. Tenemos un pergamino de protección contra muertos vivientes. Igual lo usamos. Vale. No nos ha atacado nadie. Así que... Así que sí. Hostia. No nos hemos curado una mierda. Eso sí. Claro. Porque no tenía puesto lo de curarnos hasta... O sea, descansar hasta curarnos. Pero bueno. Tenemos... Podemos curarnos un poco. A ver cómo hacemos. ¿Tú tienes alguna cura? Una. Específicamente. Corwin ha resistido la cura. Bueno. Ese 10%. Qué maravilla. Vale. Pues... Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si tenemos el pergamino de protección contra muertos vivientes. Lo deberías tener tú. Y está en estos. Bueno, y hace a los ataques físicos. Los muertos vivientes. No ofrece... No ofrece protección contra los ataques mágicos. Y esto es solo para... Para una persona. Una criatura. Vale. Podemos usar... Una esfera anti magia. Vale. Pues básicamente nos ponemos... O sea, esto va a ser un poco... Mierdoso. Pero para eso guardamos estos conjuros. Tenemos muchos de estos. Vale. La idea es no tener que usarlos. Pero es que... Básicamente el liche va a estar lanzándonos... Conjuros de matarnos. De hecho, los conjuros de protección los vamos a llevar nosotros. Los pergaminos. Porque los podemos lanzar como... Como clérigo. Y... Bueno. Pues mejor los llevamos... Hostia, me he pasado. Me he pasado... De listo. ¿Quieres? ¿Quieres abrir? Vale. Uno. Y uno. Y me he pasado porque... Queremos ponerlos aquí. Vamos a guardar esa varita. Magia y muertos vivientes. Y bueno, pues eso. O sea, en general... Luego los liches normales... Ya será otra cosa. Pero por el momento... Imagino que quiero... Me pregunto si esto... Me pregunto si podemos lanzar el pergamino anti muertos vivientes. Poner anti magia. Pues sí. Sí. Nos permite llevar las dos cosas a la vez. Lo cual es un poco... No normal. Vale. Soy Tarkala. Me han mandado por ti. Me dijo que te devolviera. Te voy a decir... Antes... Antes... Me arrastro por un... Pozo de gusanos... Que hacer lo que me mandas. Demonio. Muere. ¡Chine! Y bueno, nos dice que nos va a matar. Igual es verdad, ¿eh? Vaya. Le hemos... Le hemos roto la concentración. Vale, pero lo que pasa es que ahora no se ha muerto. Vale. Esta es la movida. Tenemos que encontrar su filactería. Para matarlo. Porque es un liche. Es lo que hacen los liches. Vale. O sea, es inmortal. Y obviamente no es inmortal. Porque le pegue. Sí, ya está. Pero obviamente va a estar aquí. Uno de estos. A ver, espera, espera. Creo que... Algo de esto tiene que ser. Vale. Espera. Espera, espera. La tenemos. Aquí está la filactería. ¿Y qué es lo que dice? La filactería... Vale, no la puedes dañar. Y no la podemos romper aquí. Vale, vamos a tener que meterla en el plano... En el plano de fuego. Vamos a romper todas estas cosas. Son cajitas. Y mierdas, de hecho. Nos hemos llevado... Opalos. Y esto... Pone filacturri. Ahí. ¡Oh, no! Espera, que está aquí otra... Está aquí el... Vale, vale. Tenemos que huir. Tenemos que llevarnos... Su... Su filacturri. Tú estás... Estás todavía viva. Vale. Está lanzando sus mierdas. Vamos a ver si... No nos pilla. Pero básicamente... Había una filactería falsa. Vale. Que ponía... Pues básicamente... Filactería, pero mal escrito. Y dentro había... En lugar de un sol... Una soal. Vale. Tú no tienes... No tienes prisa para hacer esto. O sea, no tienes por qué esperar al resto. Aquí simplemente ven... A ver si no nos salen un par de elementales en la cara ahora. Vale. Ahí es donde se hizo la filactería. Podemos tirarla. Ahí está. Trazamos la caja. Y el alma en su interior es consumida por el fuego que grita y todo eso. Y lo pasa mal. La pregunta es... Oh, Dios mío. Está aquí. Vale. Podemos pegarle. Todavía tenemos protección contra la magia y esas cosas. ¿O no? ¿Tenemos protección contra la magia o tenemos...? Sí, tenemos protección contra la magia. Vamos a matar a los bichos estos primero porque creo que son los que me están pegando. ¿Me podré curar? Sí, me puedo curar al menos. Oye. Ah, vale. Ha lanzado... Vale. Conjuros ineficaces. Ha lanzado parar el tiempo. Por eso no puedo moverme. Adificio mayor. Debería ser ineficaz también. Caos. Debería ser ineficaz todo ello. Ahí está. Vale, vamos a ver si el escudo este que tiene... El escudo este todavía me hace daño. Así que tengo que ir con un poco de cuidado. El escudo de frío y fuego y frío y fuego. La madre que le parió. Qué duro es. O sea, tiene protecciones. Tiene piel pétrea. O algo así. Vale, por eso no le hacemos daño. Tenemos que quitarle todas las capas de piel pétrea. Muy a mi pesar. Vale. Quiero que el grupo esté cerca porque creo que me van a tener que pasar putas pociones y cosas de estas. Ánimo. A ver, la cosa es que aunque esté sufriendo daño, tengo que pegarle, ¿vale? Para quitarle las capas de la piel pétrea. Eso no hay más. Vale. Vamos a pasarnos demasiado lejos. Ah, claro. Es que Minsk, por supuesto, es el que está más atrás de todos. Vamos a otro reloj. Vale, se nos puede pasar el turrón. Me cago en la leche. Vale, a ver. Ponemos aquí. Cercala, acércate un poco. Te pasamos el biberón. Uno. Tenemos algún otro así. Mira, podemos darte una poción de... Igual tenemos una poción de velocidad o algo así que podamos tomar. Esto lo podemos guardar. Esto probablemente era para llegar hasta su filacteria. Filactería. La verdad es que no sé si tiene tilde o no. Tenemos un par de potis más ahí. Y un aceite de velocidad. El aceite de velocidad no va a funcionar porque somos inmunes a la magia. Vale. Lo que sí tenemos estos. Vale. Volvemos. Hola. La madre que te parió. Este sí nos puede hacer daño a hostias, ¿vale? Vale. Le hemos quitado ya el escudo de fuego. Ya podemos pegarle a gusto. No hacemos daño porque todavía tiene un montón de capas de piel pétrea. Creo que es una capa por nivel o una locura así. Igual tiene 40, quiero decir. Vale. Mata a este. Como veis, ya no sabe qué hacer. Ya ha lanzado todo lo que tiene o algo. Espera. ¿Puedo hacer simplemente un expulsar muertos vivientes? Para liberarme de ese. No. Tampoco. Técnicamente él también es un muerto viviente. Pero obviamente no vamos a poder expulsarlo porque tiene protecciones contra eso. Vale. Muerto es. Los curamos otra vez. Y bueno, en alguna de estas le quitaremos la... Ahí está. Ya le pongo... Se ha tirado otra. Cago en la leche. Las contingencias. Me pregunto... Es que igual sale y la matan. ¿Vale? Así de simple. Tenemos palabra secreta. No, brecha. Tenemos brecha. A ver si podemos tirárselo. Es decir, a ver si... Porque igual cuando se asoma... El tío este se vuelve loco. Ahí está. Para la hora de poder matar. ¿Vale? Es... 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 Es a lo que me refiero. Es a lo que me refiero. Cago en la leche. Vale, pues no tenéis por qué estar aquí. Podéis esperar aquí. Yutar cala. Date prisa. Haz tus cosas. Rompemos esto. Rompemos la filactería. Tenemos la filactería. No veo nada. Y lo que pasa es que algunos de estos tienen gemas. Cosas. Y la filactería falsa. Con la soal. Es un pedazo de diamante, por cierto. Ah, pero no nos han dado más cosas. Bueno, tenemos lo importante. Así que vamos simplemente a correr. Ojalá pudiera... Lanzar brechas. Tenemos disipar magia. Lo que pasa es que disipar magia... No... O sea... Con el nivel de Tarkala no podemos echarle un disipar magia ni de palo. No podemos colar, si lo quiero decir. Podríamos usar guarda... Guarda contra la muerte. Podría evitar el palabra de poder matar. Vale, eso sí. Bueno. Vuelve a aparecer aquí. O no aparece. Esta vez. Espera, ¿lo hemos matado o no lo hemos matado? Ah, 22.000 PX. O sea, esta vez ya está. Muerto es. O sea, que lo que ha pasado antes era... Ah, igual lo que pasa es que mientras lo llevas encima, sigue apareciendo. Igual se ha rayado, ha aparecido justo antes de... Bueno, pues ya está. Hemos matado al liche. No. O sea, lo hemos echado ahí. Nos ha dado 22.000 PX. Pero nos falta... El liche propiamente dicho, creo. Voy a guardar por si acaso, pero... A ver. Igual ha aparecido aquí. Y como no he visto antes la secuencia... O sea, como esta vez he salido pitando, igual no... Ahí hay un cadáver. Nada. Bueno, pues... Pues ya... Oh. No, pero esto ya... Esto ya... Ya está. O sea, pues ya está, vale. Pues... Pues debe de ser el script de la... Del chipme ese. Debe ser que... Yo qué sé. Que igual cuando detecta... Igual eso. Igual cada cierto tiempo va detectando. A ver si... A ver si tienes el objeto encima. Y si lo tienes, te saca el... El liche al lado. Para que lo dejes. Y como nos hemos alejado, luego nos ha... O sea, porque ha llegado a salir cuando estábamos en la otra sala mirando cosas. Y... Como nos hemos alejado... Igual ya está spawneado y el juego simplemente nos lo ha... Le ha cambiado la posición a nuestra cara. Y la idea era matarlo otra vez y entonces podríamos... Hacer algo. Vale, veis que dan tres clérigos. Bueno, y el hermano. Vale, pero habría que matarlos a estos. Cada uno tendría... Vale. Lo encontré... En lo que se había convertido al menos. Tu amigo se había transformado en un liche. No tuve más opción que destruirlo. Tuve más opción, pero... Y al final no nos ha dado nada por matarlo así. Colherth, un... Un liche. Vete a la mierda, me estás engañando. Lo siento, no hay nada que no podría haber hecho... Que podría haber hecho, pero no hay... O sea, te he traicionado. Vale. Míralo tú mismo. Me llevé esto de sus restos. Semal tiene que hablar. El semi-orco sabe la verdad. Semal lo sabe. Mejor que Colherth esté muerto. Mejor para Semal. Mejor para todos. ¿Semal? ¿Qué es esto que estás diciendo? Colherth hizo cosas a los curas cuando creía que estaba solo. Cree que Semal no lo sabe. Pero Semal conoce el mal. Colherth es maligno. Él hizo daño a Semal. Le dijo a Semal que no le dijera a Auckland o a los otros hermanos. Thumazoin me guarda secretos. Tú hablas la verdad, ¿no? O sea, dice la verdad, ¿no? Bla, 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 bla. Bueno, Colherth me traicionó. Puede pasarnos a todos. Vale. Puede pasarnos a los mejores de nosotros. De hecho, tiene que pasarnos a los mejores de nosotros. Los peores no ofrecen su confianza para ser abusada en primer lugar. Mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Dumatoin. Vale, los seguidores de Dumatoin conocen el valor de los secretos. Y Colherth conocía los secretos bien. Bueno, guardaba sus secretos bien. O no. Perdón. Bueno, que sí, que toma esto, que gracias. Nos da dos objetos. No sé qué pasa. Entonces. ¿Podemos decirle que venga con nosotros? Vamos a decirle la segunda. ¿Por qué no te enfrentas a la dama brillante esta? Tiene sentido. Muy bien. Iré a Dragon Spear. Y básicamente con eso hemos conseguido... Vale, espérate. Tenemos un casco. A ver, gemas. Tenemos... O sea, otra... Otra bolsa de contención. No, espera. Esta es nuestra. O sea, ha tirado nuestras cosas. Ah, espera. Tenemos también un pergamino de restablecimiento. Mira qué maravilla. Vamos a llevar encima. Vale, pues vamos a usar la llave. En el cofre de aquí. Y tenemos... El diario del liche. Devoto de Tumatoin. A ver, sus secretos. Básicamente... Sí. Básicamente nos cuenta su engaño. Bueno, que quizás era algo que teníamos que haberle enseñado. Y tenemos esto. Es una carta que, bueno, si queréis leer, aquí la tenéis. Pero parece que es un poco de lore de por qué hizo las cosas y demás. Que personalmente... Me da igual. O sea, no... Lo sé, es un liche. Ya está. Están los no muertos. Soy el único muerto no muerto. El único no muerto bueno. Si no muerto... Muerto. O no muerto. Me puedes ayudar con las curas. ¿Qué quieres? Cago en la leche. Podría habernos curado. Podría habernos lanzado el restablecimiento. Me ha pasado... Hostia. Mira, oye. Lo tenemos contento. Y nos cobra... Uno de oro. Por lanzar los conjuros. Así que nada, vamos a aprovechar. A ver, nosotros no hace falta que nos curemos más. Es increíble la cantidad de curares que nos ha lanzado, de todas formas. Vamos a hacer una cosa. Tenemos 25.000 de oro. Vamos a poner... Mil. Un punto de reputación. Vamos a poner otros mil. Otro punto de reputación. A ver si así, al menos, dejan de quejarse los miembros del grupo. Ahora que ya solo somos desagradables. Pero 7 es casi el mínimo con el que puedes empezar. El mínimo con el que puedes empezar el Baldur's Gate 1 es 9, si no me equivoco. Tal vez 8. Así que eso ya no es... Ya no creo que se quejen. Vale. Vamos a ver qué demonios tenemos aquí. Es uno de constitución. ¿Tienes que ser enano para llevarlo? No. No, no tienes porque ser enano. Vale, a ver. Este está muy bien, ¿vale? El más uno va a golpear. Más uno, más uno. Esto está muy bien. Pero esto tiene cierta magia, ¿vale? Porque si recordáis, tenemos 20 de constitución. Si nos ponemos esto... Qué feo es la madre que lo parió. Nos ponemos con 21 de constitución. Y cada punto de constitución por encima de 20 debería notarse mucho. Bueno, ya esa confusión protege contra... Vale. Prefiero que falle menos si tú... Bueno. Vamos a ver. Ahora en lugar de curarnos un punto por minuto, igual nos curamos uno cada 40 segundos. O cada 50 segundos. O sea, igual... Bueno, ahí está. Ahí nos hemos curado un puntito. Y no sé, ir fijándo. Pero básicamente con un punto extra de constitución nos curamos bastante más rápido. Si logramos conseguir otro punto de constitución... En general... Esto se ve mucho en el Planescape Torment, que es fácil ponerte 25 puntos en los atributos a base de subir niveles y demás. Con 25 puntos de constitución te curas un punto cada 10 segundos, que es como un anillo de regeneración o una cosa así, que es bastante gordo. Y... Y cambia mucho el juego. Por lo tanto solo tenemos un simple más uno, ¿vale? También, ¿qué más nos daba? 3% de resistencia a todo el daño físico. Este más 2 para enanos. Esto, hostia puta. Si fuéramos un enano podríamos haber empezado con la misma constitución que el semi-orco. Y ahora tendríamos 22 de constitución. Y eso es... Es una locura. Pero bueno, hemos acabado aquí. Vámonos. De este lugar horrible. Y de hecho, tú tienes aquí... Vale. Te da fuerza 18. Vale, y este menos 2 es peor. O sea, esto era... Esto era una vara que estaba maldita y la desmaldijo. Y te da... Es curioso. Es curioso porque... O sea, te pones fuerza 18. Vale, es un arma menos 2. Vale. Y lo curioso de eso... Ah, bueno, claro. ¿Qué estoy diciendo? Te pones 18, pero... Pero con 18... ¿Cuánto...? ¿Dificador de fuerza? Menos 1. Vale. 18. Es 18, no 18-100. Vale. Porque no es guerrera. Entonces solo le pone más 1 de golpear y más 2 de daño. Bueno... Entonces no es... Tiene la ventaja de que puedes llevar más cosas y ya está. Tenemos la varita de miedo. Que va con las otras varitas. Que van aquí. Así que las vas a llevar tú. Y esto... Estoy bastante seguro... Vamos a echarlo aquí. Pero estoy bastante seguro que lo que hacía esto era... Abrir... La... La pared de donde estaba el... El pavo este. Este ya lo hemos usado. Lo vamos a meter aquí también. Lo que tenía la filactería. Vale. Esto es solo para... Es para medianos. Tú nos hemos dicho que eres un gnomo, ¿no? Sí. Ahí está. Vale. Pues nada. Tenemos que comprarle ese equipo un poco más decente, eso sí. Recordemos. Si tenemos los libros estos también... Teníamos... Alguien más tenía una... Una bolsa de contención. Esta es de gemas. Esto era para ti. Esto es para vender. Ahora lo vendemos. Esto para vender. En fin. Vamos a volver al... Vamos a volver al pueblo y ya está. Ya... Bueno, al pueblo, al campamento. Vamos a vender cositas. Y vamos a dar esta mazmorra por terminar. 22.000 PX. No está mal por matar a un liche. Un liche prácticamente fácil. Porque bueno. ¿Qué? ¿Qué has visto dentro? Muchas cosas. Muertos vivientes, más muertos vivientes. Un gigante. Creo que hay un par de salamandras ahí. Un liche enano. Eso es algo que no ves todos los días. Toda una aventura. Sí, los bichos gordos esos de sangre. ¿Y los clérigos? ¿Queda alguno vivo? Auklin Deepbein aún vive. Probablemente quiere hablar contigo. Oh, sí. Sí. Bueno. Creo que... Creo que me voy a ir. Adiós. Vale. Entonces, estos... Vamos a aprovechar. Creo que por aquí no tenemos... Ahí se acaba. Vale. Tenemos una posada quemada, por cierto. Que la miramos un poco por encima y ya está. Pero bueno. Vamos a hacer esto primero. Vamos a recuperar un poco de pasta y cosas de... De lo que hemos sacado aquí. De la mazmorra esta. Cualquier momento. Vale. No activamos a ese. Tampoco activamos a los zopardo, por favor. Tarkala, como siempre, pues va a la última. Y como vamos en fila, pues... Las botas de velocidad no ayudan. Voy a mirar bien los nombres. Ahí está Edwin. No quiero ni hablar con él. Creo que no es ninguno de estos. Veteranos. Vale. No. Tú no. Tú. O eres tú. ¿Necesitas algo? ¿Tienes algún problema conmigo, señor? Sí. Bueno, nada. Pues es de estos que dudan que no estemos... Que no seamos parte de la gente de Sharebok. Parece razonable. Parece razonable. Vale. Estos... No deberían ir ahí, pero... No sé cuándo los conseguimos. Y estos, al final, pues no los hemos usado para nada. Así que te los vendo. Te vendo esto también. No me interesa. Más restos. Esto nos podemos deshacer de ellos. Casco este. Vamos a deshacer de él. Tú tienes la vara esta, que es un poco mierdosa. Esta túnica, que es mierdosa. Esta calavera, que no creo que tengamos que usar. Más notas. Mierdas. Y esta capa... Es que es una mierda. La verdad que pensándolo bien, incluso aunque tuviéramos un Halfling, de aquí lo único que sacas es el 5 de vida, porque el más 2 contra humanoiders gigantescos parece un poco morronguero, la verdad. Ahí tenemos un bastón más 1 también. Tú tenías gemas para vender. Madre mía. Esta túnica, una flectería fallida. Vale. Tenemos más gemas. Muchas. Muchísimas. La que más del rey. Vale, otros 2.000 y pico. No está mal. Y ya está. Vale. Queremos comprar munición. Munición mágica, por favor. Era baratilla, además, aquí. Creo que me he equivocado. Sí, no son armas. Ah, sí son armas. Sí son armas. Vale, 80 por 1.000. Vale. Podemos comprarte a ti dos de estos. Tú usas plomos más uno. Podemos pillarte dos también. Tú otros dos. Y tú usas flechas. No tenemos caso con nuestra ballesta a velocidad. Bueno, creo que da igual porque no tenemos nadie que use ballestas. Vas a pillar unos pocos más. Vale. Pues los colocamos así. Por el momento vas a usar flechas normales, a menos que nos hagan falta las mágicas específicamente. Tú puedes apelotanar todo esto aquí. Pero tienes el car... Joder, si ya eran más uno. Me había olvidado. Bueno, pues nada, lo vas a llevar tú. Tampoco es que... Tampoco es que esté mal, ¿vale? Este por el momento nos lo vamos a quedar, pero estoy bastante seguro de que esto no sirve para nada. De hecho, vamos a ver. Las cosas que creo que no sirven para nada se van a ir... De hecho, no. Tenemos más bolsas de contención. Tenemos otra bolsa de contención, así que igual lo uso ahí. Tenemos otra, ¿no? ¿Qué la tienes? Tú, ¿no? No, este es de gemas. Ah, de contención no tenemos más. Bueno, pues nada, pues a la bolsa de contención, que es el único sitio donde lo podemos mantener. Bueno, no es el único sitio, pero... Es un sitio que está bien, ¿vale? Dejamos esto así. Tú ya estás todo aquí, ¿todo bien? Ponerte esta varita aquí. Tú puedes echarte esto aquí. No necesitas más flechas, la verdad. Tú no tienes nada, pobre hombre. De hecho... Tú parece que es el día de suerte. O sea, si nos deshacemos de esos... Y el resto de la partida va a estar tirando plomos más uno también. Bien. Vale. Tú no llevas nada particular. Esto. Hemos dicho que... Se va a la bolsa de contención. Vale. Pues... Debería estar... Seguro que más adelante conseguimos otras bolsas de contención y demás, pero... Bueno, vamos a ver si encontramos más menires de estos... Brielle. Brielle. ¿Con Brielle hablamos ya? Orden es lo que importa. Report. Han visto goblins. Ah, muy bien. Aquí como... ¿Cómo se entra exactamente? Por el costado. Específicamente. Bueno, pues eso. Esto era una posada. Le han debido atacar los goblins o la horda o lo que fuera. La horda de... De la cruzada, vamos. Y... Y nada. Lo han dejado todo hecho trizas. Basura. Veinte plomos. Espera, espera. Ah. Que estábamos aquí buscando esto y hemos visto esto. Una... Algo suelto ahí en el suelo. Oh. Vamos a ver exactamente qué es esto. Es un espejo de mano que es identificar tres veces al día. Vaya, ya está. Con identificar tres veces al día ya no tenemos que gastar más conjuros de identificar jamás, me imagino. Refugiados. Tacos. Eros. Teleria. Tengo poco que comerciar. Me gustaría ver lo que tienes. Una maza anticonstructos. Eso es interesante. Eso es más dos contraconstructos, ¿vale? Es que pone más tres. Para que tengan en cuenta que es más... Es más uno de base, creo. Creo que las mazas son uno de seis más uno. Estas las... Bueno, no. Igual son uno de seis. A ver. No, no, sí. Es uno de seis. Vale, pues más dos. Es porque se llama más dos. Es más tres. Sí, es más tres contraconstructos. Ah, luego también mejora algunas salvaciones. Ahí están ligeras. Anillo Infravisión. Anillo Abrir Cerraduras. Bast. Vale, bueno. Bien, pues... ¿Cuánto tienes de abrir cerrado? A 125. Me parece razonable. Puedes desbordarlo. Ya lo he explicado alguna vez y entonces te vuelves peor. Es un poco extraño. ¿Me puedes decir algo sobre estos bosques? No. Gracias. Tacos. Estamos cerrados. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, márchate. No tengo la energía para hablar con nadie. Déjame ahogarme en las cenizas y morir. Bueno. Pues... Adiós. Puedo quedarme con tus cosas cuando te ahogues y mueras. ¿Por qué no me dices lo que... Lo que... Lo que está pasando. Quizás pueda ayudar. Pues que ha ardido la puta posada. Contaré mi historia si significa que te marchas. La verdad es que... La verdad es que... Vale. Bueno. Pues tenía unos cruzados. Se emborracharon. Los echó de la posada. Y entonces le prendieron fuego. Y perdió tres... Tres cosas de valor. Un espejo. Una capa. Y un escudo. Cago en la leche. Hostia. La capa. La he vendido. Ah, y el escudo también. Ahora que lo pienso. Cago en la leche. Quiero molestarme siquiera. Nah. Se han perdido. Se han perdido. Se han perdido. Que ahí le vamos a hacer. Tesoros Halfling. Tenemos... Tenemos el espejo. Pero si... Es que no quiero dárselo. La verdad. O sea, es... Sembra que es suyo, pero... Supongo. Venga, a ver. Vamos a ver qué nos da por ellos. Vamos a darle sus cosas. Al fondo somos buena gente. No, tú no eres. Tú. Contra alguno de ellos. Uno. Ah, o sea... Hasta que no tenga los tres... No... No quiere ninguno. ¿Te imaginas? Joder, perdí una cadena de oro y un anillo. Contra el anillo. Pues hasta que no tengas la cadena no quiero saber nada. Bueno, pues... Pues nada. Ahora a ver dónde coño se la habré vendido. Aquí teníamos... La capa. Dios mío, qué cara es. Tengo de recomprar, joder. Y luego... El escudo. No tengo ni idea. Sé que era como una rodela, ¿no? Me suena que teníamos... Una especie de rodela de mediano que dije... ¿Esta puta mierda? ¿Para qué? Puño. Vale, aquí están las cosas que hemos vendido. Los pergaminos. No, igual estaba pensando en esta. La rodela y todo es... Igual no la he visto. No, puede que la rodela como tal... No la haya visto. No. Bueno, he pulsado sin querer. Vale, no pasa nada. Ah, todavía tenemos el campo anti-magia. No ha servido de nada. Bien. No, no quiero descansar todavía. Edwin, no quiero ni hablar contigo. Vale, entonces... Yo que sé, voy a pasear por aquí. A ver si... Este de aquí, lo hemos mirado. Basura. Ahí creo que está la capa. Y este... Basura. Ah. Estamos buscando un escudo. No, me cago en la leche. Otra vez. No me lo puedo creer. Ven. Venís todos. Misión gratuita. Chicos chicos, ¿podrías ver las batallas más peligrosas de nuestro tiempo? Aquí, hay un fler. Quizás... ¿Dónde voy a verlos? Vale, que si seguimos el camino vamos a llegar ahí a los combates de no sé qué. Vale, pues nada. Nos falta... Nos falta el escudo. Bueno, podemos intentar solucionar esto. Hum. Nos hace... Nos ha puesto veneno encima, ¿por qué no? Tenemos algún antídoto. Tenemos 25. Así que imagino que... Vamos a permitirnos gastar uno. Vale, ya está... Activado. Una cuestión. Un poco... Me... Vale. Algo más. Corejo. Piervo. ¿Qué? Una trampa aquí en medio... Ah, me imagino que esa será de las de telaraña esas. Bueno, si vamos 100px cada personaje, cada vez que desarme una trampa. Estatuas. Va a ver. Es que hay algún tipo de nombre que no se puede ver. Lumbardo. Oh, Dios mío. Igual eran... Igual eran pistas de lo que estábamos viendo. Vamos a preguntar la de Dainahir. Vamos a pensar por un momento. Sí. Parece que un fuerte viento, un río fluido y un árbol en la bancada podrían hacer un trío. Vale. Bueno, pues menos mal que estaba atenta porque ya estaba pasando totalmente. Vale, lo hemos activado ya. Voy a guardar, pero... Vamos a ver si tenemos aquí un basilisco por casualidad. Hay un montón de estatuas y eso siempre es... Llamativo. No hay basilisco. Parece que no podemos hacer nada con ellas. No sé... Creo que no tengo pergaminos de la... De la piedra a la carne. Pero igual podemos comprar en el poblado. No se preocupen conmigo. O sea, ya acabamos de despejar esto. Joder, todavía se están quejando de que tenemos demasiada poca... Un golem de piedra. Podemos matarlo si quiera. Menuda hostia me ha dado. Vale. Pues sí, sí podemos... 8000 PX. Hace que fallar es mejor. Vale. Hacemos el último. Nos cae lo que sea eso. Está Cromus. Ah, Cromus era el nombre del otro. Al fin, estoy libre. ¡Libre! ¿Quién eres tú? Di tu nombre, espíritu. Cromus es mi nombre. En la vida era un bardo. Pobre. No hay mal en mi corazón. Transparente, te lo aseguro. No, no, que digas eso. ¿Cómo has acabado atrapado, Cromus? Es una historia muy triste. Vía en un pueblo que ya no existe. Un aventurero ricachón llamado Jeff Karnas se retiró al pueblo y se convirtió en nuestro alcalde. Tenía un hijo. Una hija. Perdón. Tenía una hija. Carlin. Karnas había... Bueno. Carlin se iba a casar con Artifeon. Un hombre malvado. ¿Por qué Karnas quería... ¿He dicho que Karnas se iba a casar con Artifeon? Karnas iba a casar a su hija Carlin con Artifeon. Tenía ocho ojos. Ah, vale. Es que hice la mirada de una araña. Tenía ocho ojos. Vale. ¿Por qué Karnas quería eso? Porque su hija no le importaba. Y el otro le ofrecía mucho a cambio de ella. Bueno. Es que me salta algo. No. Carlin... Bueno, igual sí. ¿Me cago en la leche? Esto... Bueno, no importa. Pero Carlin y yo nos enamoramos. Aquí está. Me pidió liberarla. Quería que hicierais un pacto de amor. Más o menos. Vale. Lo que dijo fue... Mi padre es imposible. Vámonos a la costa y pongamos una tinta de flores. Y huimos. Pero Artifeon no dejaría que se marchara. Nos persiguió. Nos alcanzó. Cuando cruzábamos el... Las aguas sinuosas o algo así creo que se llama. Me paralizó con Conjuro. Y se llevó a Carlin. Y... Y bueno, pues... Los metía aquí. Estos meniles son dientes de dragón. Parecen piedras normales. Ah, no, no. Son dientes de dragón. Porque es mi voz. Porque soy un minstrel y su puta madre. Bueno, ¿qué le hemos liberado yo ahora para cantar aquí? Oh, ahí está. Esto es confuso. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién? Tú. Te recuerdo, Artifeon. El malvado. Te destruiré. Los destruiré a todos. Carlin, ¿no me reconoces? Soy yo. Cromus. Está confusa. Los espíritus a menudo lo están. Carlin, escúchame. Tuviste una vida triste después de que perdieras a tu amante. Pero a este reunido. Mírale. ¿Sabes quién es? Vale. Lo reconoce. Carlin, todos estos años quería llamarte, pero no podía hasta ahora. Gracias a este amable extraño. Puedo estar juntos de nuevo. Pediría una recompensa. Pero es raro que... Sí. Que sois fantasmas, básicamente. Bueno. Supongo que una buena cosa que hemos hecho será su propia reacción. Recompensa en esta ocasión. Cromus que busquemos su tumba. Y que nos creemos sus cosas. Eh. Supongo. Vale. Esta gente está aquí, obviamente, viendo las hostias del camino este que nos comentaban. Diversión para toda la familia. Oh. Carcala está aquí. Ella está aquí. Las élites han fallado. ¿Qué? Han destruido el puente. Sí. Vale. Ah. Estos son nuestros enemigos. Ah. Nos han puesto una puerta... Un muro de fuerza. Vale. Bueno. Pues... ¿Qué tenemos aquí? Barakus. Barakus. Bama. Vale. Vamos a por ese. Tú vas a por ese también. Vamos a usar flechas más uno. Queremos matar al mago lo primero. Esto parece... Parece un druida. Así que... Tú vas a lanzar esto aquí. Y tú... ¿Qué tienes? Tiro certero. No sé. Ah. Será una habilidad de... Tiro certero. Cualquier disparo realizado en los próximos 10 segundos se ha aumentado de manera acumulativa. Las siguientes maneras... Lo está gastando ella sola. Vale. Lo ha gastado cuando le ha dado la gana. Pero vale. Vas a usar esto en su lugar y vas a ir a por este también. Bueno. El mago ha muerto. Como podéis ver. Así que... Vamos a ver. Vosotros los tres vais a por este. Hostia. Este es otro mago. No te mueras, Tarkala. Por favor. Si puedes no morirte. Te lo agradecería. Es que no esperaba que fuera a haber un combate aquí. En medio de... De esto. Pero bueno. ¿Qué? Pero ese rayo... Ese rayo de... ¿De cuánto? ¿Cuánto daño ha sido? Enagir Minsk... 61 puntos de daño eléctrico. A mí me... Muy bien. Muy bien. Qué bien. Qué... Qué... Qué diversión. Eh... Digo eso porque, bueno... Tarkala tiene 120 puntos de vida y pues puede aguantar un rayo de eso si no está hecha mierda. Pero si mi personaje fuera... Ícaro... Pues ese personaje te tira un rayo y te mueres. Es lo que pasa. Vale. Te pregunto dónde estará... Espera. Aquí nos han dicho que vengamos a la tumba de esta señora. Vamos a ver si la encontramos. Ha hecho está ahí, al este. El este es mucho sitio. No, la señora no, el señor. Estamos buscando la tumba del bardo. No está marcada en el mapa, ¿no? No. Eh... Pum, 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 pum. Joder, pues no la veo. Has dicho al este. O sea, tiene que ser... Esto es, no sé, es un poco confuso todo ello. Ese rincón, pero bueno. Tampoco es esto. Esto es para descansar. También es que se está haciendo de noche. Es medianoche, de hecho. Más de noche no se va a hacer. Pero es una mierda verse nada. Así que lo que vamos a hacer va a ser descansar. Nuestro grupo está demasiado separado. Mi, 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 mi. Igual debería hablar con Pryn y decirle, oye, que ya no vibran, que ya ha hecho esa cuesta. Mejor posada que podemos encontrar. No me dejó la habitación, quería decir. Además, mira, así se pasa la puta lluvia esta. Que sonaba... ¿Qué? ¿Cómo que estoy investigando los menires? Pero si... Si hemos hecho... Espera, aquí todavía no habíamos... No habíamos hablado con la otra. Vale, vamos a ver, varias cosas. Primero, ¿tienes pergaminos de...? Desde la piedra a la carne, por casualidad. Protección contra petrificación no es exactamente lo que quiero. Protección contra el relámpago... La piedra a la carne. Ah, me los voy a comprar todos, solo son mis 700. Y vamos a ver, lo ponemos aquí. Y vamos a ver. Claro, lo que pasa es que antes... He activado el último menir... Aquí... Y al bajar es cuando me he encontrado con lo otro. Se me ha olvidado esto. Esto es 8000px en forma de golem. No mal que nadie nos ha visto. Vale, aparece el fulano este. Vale. Como has quedado atrapado, vamos a decir lo mismo. Quería hacer un pacto... Aparecen piedras... Aparece Carleen... Que no, que es... Sí, te recuerdo. Quería una recompensa. Vale. Me enterraron... En una tumba... De hecho, Barrow es como un... Creo que es más estilo... Un túmulo. Así que igual es la cueva en la que hemos estado. No, es cerca. O sea... Vale, o sea, esto nos habría avisado. Vale, vale. Entiendo que aquí la idea... Es que hubiésemos hecho primero esta quest... Y entonces luego... Hubiésemos visto la parte de... Del... Del liche. Pero lo hemos hecho al revés. Así que igual ya lo hemos saqueado, de hecho. Vale, Print. He descubierto el secreto. Historia de... Cronus... Cronus... No, Cromus. Vale. Vale, una... Bueno, le contamos toda la historia. Buena suerte con tu composición. Y nos ha dado... Esta flauta. Por lo visto es mágica. Ah, y los Black Beats... Esto era una expansión. Y aquí por lo visto está metido en forma de... Oh, eso significa que también está el... Hay un personaje de Beam Dog... Que... Está íntimamente relacionado con los Black Beats esos... Los pozos negros. Vale, ¿sabes lo que es esto? No. Si te pones esto en la cabeza... Sigue sin saberlo. Podemos usar... Ah, vamos a usar un conjuro. Y es solo para Bardos. Nos ha... Nos ha... Nos ha atacado un poco, ¿vale? Ha dicho... Eh, no, toma esto que es... Es para cualquiera que pueda lanzar conjuro. No. Es para Bardos específicamente. Pero bueno... Como he dicho, igual metemos a uno más adelante. Así que... Vamos a echarlo ahí por el momento. Eh... Esto lo podemos meter... Aquí es una chorrada. Es un... Un anuncio. Eh... Básicamente que matas... Matas monstruitos. Eh... Vale. Y entonces era una presencia cercana. Así que me imagino... Si... O sea... Que se referiría a esto. Sí, sí. Corwin. La vida es... Me agónica. Estás todo el día ahí pendiente de... De todo lo malo. Vale. Pues nada. Pues vamos... Vamos a intentar hacer este combate otra vez. A ver si... A ver si esta vez no es un desastre. De hecho, puedo hacer aquí una curva para no hacer... Para no activar eso. No. No. Vale. ¿Puedo venir por aquí? Vale. Ahí está el puente. Vamos a no... Hola. Aquí está... Esta mierda de... ¿De trampa aquí en medio? Sería para capturar una marmota. Igual se la quieren comer. Vale. A ver. Uh. No entiendo. No entiendo este camino. O sea... Como te decía... Si el camino se refería a esto. A este agujero. ¿Esto les parece camino? Oh. Estos son... Bueno, ahí está Baeloth. Ah, de hecho... Si ya lo conocimos en el... El juego anterior... Mekin. Vale. Mejor este que el Gnomo. ¿Vale? Este es un personaje también de la expansión. Que es el único que puede llevar el equipo de trasgo. Uh. Vale. Vale, vale, vale. No llevas nada que nos... Ah. No. No llevas... De hecho... Lo único que lleva es que nos interese es esto. Te lo vamos a quitar. Vale. Lo vamos a echar aquí. Has venido sin él. Vas a seguir sin él. Me pregunto si tendremos que hacer algo aquí. Están haciendo peleas de gallos. Baeloth, ¿cuánto tiempo? Baeloth. Baeloth. Venid, venid. Vale. Esto se está engañando. Eso es un... Le está diciendo que va a sacar un glotón. Ahí para enfrentarse a animales. Oh, mirad. El glotón este salvaje. Y... Es una rata. ¿Qué podría enfrentarse a un glotón? Solo hay una respuesta. El tejón. Eso es una ardilla. Baeloth, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Te acuerdas? No hace tanto que luchamos juntos. Vamos a decirle. Oh, van a sacar al Goblin. Pero no quiero enfrentarme al Goblin. Quiero meterlo en mi grupo. Muy bien. Bueno, con esa voz igual no, ¿eh? Tendrás tu libertad. Pero primero tienes que... Luchar por ella. Nightskin. En serio. ¿El Goblin no quiere luchar? Ah, es una Goblin, de hecho. ¿La Goblin no quiere luchar? Liberará. Ahora. Hola. Eh... Bueno, cállate. Dice que no quiere luchar. Hablaré con el Goblin. ¿Podría matarle aquí? Acabo, sí. Oye, no lo hemos visto. No hemos visto lo que le ha hecho. Pero bueno, vemos que hace magia. Oye, ¿le estamos matando? Vale, se rinde. Y sale del pozo con un Misty Step o un Puerta Dimensional o una cosa de estas. Que tu pit era triste de toda la vida de... Oh, tenían... Tenían... Tenían un... Un trato. Y lo ha roto. Debería dejar que los... Que los fantasmas te lleven. ¿Un trato? Vale, le prometió cobijo y comida. Y le encerró. Bueno, la encerró. Y... Eh... La ha tenido aquí matando, muriendo. Para diversión y demás. ¿Qué me pasará a mí? Que vayas al campamento. A la otra le parece mal. A este... Lo mandamos para allá. Vale, ¿tú? Sí, eso ya me habías dicho. Eh... Soy Tarkala. Siento que tuvieras que sufrir al draw. Se ha acabado ya. Eh... ¿Quieres unirte a mí? ¿Te has vuelto loca? ¿Una goblin? Adiós. I will come with you. Adiós. Vale. Vale. Pues McKean... Nos quita dos puntos de reputación. Por llevarla. Pero es Saman. No es clériga. Vale. Es Saman. ¿Y qué es lo que es un Saman? Bueno, para empezar tiene... Bueno, vamos a ver el kit. Vale. Es como una... Es un tipo de... De druida. En este juego. Pero... Eh... Funciona como los hechiceros. Más o menos. Es un poco extraño. Cuando sube de nivel... Eh... Aprende hechizos. Y esos son todos los conjuros que conoce. No conoce todos los conjuros de druida. Igual que los clérigos conocen todos los conjuros. O sea... Druida y clérigo funcionan igual. Vale. Tú subes de nivel. Accedes a conjuros de nivel 5. Y entonces tienes todos los conjuros. Y puedes preparar unos cuantos al día. Los Samanes... Conocen solo unos pocos. Pero los pueden lanzar más veces. Es... Como funcionan los hechiceros también. Los hechiceros no pueden aprender todos los conjuros. No pueden aprender conjuros de pergaminos. Simplemente cuando suben de nivel... Eh... Eligen unos pocos conjuros. Y la cosa es que los pueden lanzar... Cualquiermente... Más veces al día. Que los magos. De modo que son más metralletas. Eh... Limitan mucho los conjuros que... Que puedes llevar obviamente. Porque por ejemplo... Cuando... Suben de nivel estos igual... Pillan 1 o 2. No creo que saquen más. Y... Bueno. Pueden llevar solo escudos pequeños. Pues... Básicamente estos son las limitaciones de druida normales. Y... Puede usar la danza samánica... A voluntad. Que es esto. Ahora lo miramos. Eh... También tiene conjuros específicos de samán. Que lo sabe siempre. Spirit Ward. Breathing Fog. Spiritual Clarity. Spirit Fire. Recal Spirit. Spiritual Lock. Y Ether Gate. Eh... Y me imagino que estos... También... O sea... Los va desblocando según sube de nivel. Imagino. Eh... Y tiene la habilidad de detectar ilusiones. Que llega hasta 100% a nivel 20. Detectar ilusión... Es la habilidad de los... De los... Pícaros. Y normalmente a los pícaros lo que pasa es que les pones puntos en otras cosas. Pero... Detectar ilusión está roto. Vale. Detectar ilusión te sirve para... Tanto para ver que una puerta es falsa. Vale. O... O que una pared es... Pues eso. Pues una ilusión o cualquier cosa de esas. Como para ver que una persona está invisible. Vale. Es bastante tongo. Eh... Los samanes pueden invocar... Bueno, esta es la danza samánica. Pueden invocar espíritus aliados. Haciendo una danza ritual. Mientras danzan. Tienen menos... Tienen un pernizador a la clase de armadura. Y no se puede mover. Básicamente te quedas quieto y te pega más fácil cuando te disparan. No puedes hacer absolutamente nada. En general. Y mientras bailas. Pues hay un 35% más 2% por nivel del samán. Nivel 7. Tal vez tenemos que subirle al menos un nivel. Vamos a decir que es 8. Vale. Pues estaría con un... Eh... 51%. Sí. De... De sacar un espíritu. ¿Vale? El máximo que tienes es 75% por asalto. Y... Básicamente tú lo haces y no dejan de salir espíritus. Y lo haces a voluntad. Esto no se gasta. ¿Vale? Pues puedes hacerlo todos los niveles. O sea, todos los niveles. Todos los combates. Y cuanto más nivel tienes, pues más poderosos son las cosas que sacas. A nivel 1 son... Mierda. ¿Vale? Y puedes tener dos espíritus. A nivel 6, no obstante, es más interesante. Porque puedes sacar osos, panteras y jabalíes. Puedes tener tres al mismo tiempo. A nivel 12, empiezas a ya sacar espíritus. Espíritus. ¿Vale? Lo que debos... Yo qué sé. Pues espíritus de aire y demás. Y... Y lo que pasa es que son los menores. Y a partir de nivel 18, ya son espíritus gordos y puedes tener 5. Y si te los van matando y tú sigues invocando, pues salen más. ¿Vale? Se elige el azar. Y... Ah, bueno. Y... La cosa es que tú invocas esto, pero invocas... Para abajo. ¿Vale? O sea, puede... A partir de... Esto básicamente se elige al azar. Y... A nivel 18, te puede seguir saliendo una serpiente también. O sea... Vale. Bueno, esto es una cosa específica del segundo que es igual. Porque esto es si nos hubiésemos hecho nosotros el personaje. Y es neutral absoluto. Ni siquiera es malvada, particularmente. Hay que dar ilusión 60. Tiene hachas, bastones, arcos cortos. Supongo que... Podríamos... Podríamos llevarla con escudo para que tenga un poco de bono extra para que le disparan y esas cosas. Aunque no creo que sea el caso en general. Porque además, ahora que lo pienso, es que si lleva... Si lleva... Si lleva... Si lleva espada y escudo. O arma y escudo. Vamos, se llama espada y escudo, pero es cualquier arma y escudo. Eso puede llevar rodelas. Así que... No va a tener protección extra contra armas de proyectiles por llevar escudo. Que es la gracia de los escudos. Realmente llevar una puerta que te dé más cuatro. Para contra proyectiles. Así que podemos hacer dos cosas. Podemos llevar dos armas. Lo cual creo que nos da un poco igual para... Para este personaje no tiene mucho sentido. O un arma o una mano. Que... Le da un poco de clase de armadura. Vamos a mirar, antes de subir, que es lo que lleva. Lleva un hacha. Más tres contra humanos. Que puede lanzar. Es un hacha rojadiza. Vale, y el escudo es... No protege contra... Casi nada. Así que le da vida y clase de armadura, pero solo en melee. Mira la cara. Y tiene cuero goblin. Es inmune a... A... Al conjuro ese de... El que provoca a esta cuando dispara. Enmarañar. Vale, pues vamos. Dicho esto, vamos a ver qué cosas podría tener. Podríamos llevarle con lanza. Estoy bastante seguro de que va a llevar el hacha ese que tiene para casi todo. Porque el hecho de que sea rojadiza... Más interesante. Supongo que podemos ponerle esto y al menos tener un menor 2. Ya está. De hecho tiene dos puntos. Podemos ponerle otro punto en... Clavas o lanzas. Lanzas lo que pasa es que exigen armas a dos manos. Vamos a ponerle clavas. Alguno encontraremos. Y como veis... Vale, aquí la gracia... Bueno, no podemos cambiar, vale. Pues lleva... Estos conjuros los tiene y ya está. No se lo pueden quitar. Entonces ahora elegimos... Una oración de nivel 2. También sube más lento, parece. Vale. De todos estos, probablemente quiera el curar heridas leves para insistir ahí. Un poco más. Chispas está gracioso. 4 de 6 de daño por electricidad. Lo que pasa es que... ¿Dónde está el alcance? Alcance visual del lanzador. Mira, vas a tener chispas. Uno de nivel 3. ¿Quieres convocar insectos? Clamar al relámpago. Pensamiento estricto. Está bien. Magia equívoca está bien. Disipar magia está bien. Honorar invisibilidad está muy bien, pero... Esos son los que pensarían ponerle. Este lo que pasa es que tiene tiro de salvación. Este es un poco mágico. La cosa del disipar magia... Es que queremos a alguien que pueda disipar magia, básicamente. El problema de Tarkala es que como va a subir más lenta, su disipar magia es un poco peor. También es verdad que en esta expansión, por lo visto, no se sube mucho. Así que esto igual no importa demasiado. No, por el momento vamos a ponerte... Vamos a ponerte el magia equívoca. Si a mí esto es Tickto, lo que hace es un locura de estos. Casi falla la víctima, vagará sin orden ni concierto, atacará a la persona más cercana, permanecerá de pie confusa. Está bien, pero no es maravilloso. Y sufrimiento te causa dolores y te apenarizadores. Dos conjuros de nivel 4 también, además. Vale. Vamos a ponerte... Protección contra el plano negativo. Contra ciertas armas y hechizos capaces de consumir niveles de experiencia. Ciertas. Es... Bueno, es protección parcial. Quemar a los seres del bosque. Va a sacar dos driadas o una madriada. Espada de mieligi. Una espada mágica más 4. Hace 1 a 8 de dano. Y te hace luego dano adicional de llamas. Es mejor que la espada de fuego que tiene. Causarías graves. Aerosol venenoso. 4 puntos de dano por asalto hasta un total de 32. El más 4 este mola, pero la verdad es que... No creo que lo usemos mucho. De armonía defensiva. Es 9 metros más 2 a la clase de armadura a todo el mundo durante 6 asaltos. Vamos a llevar este. Hora de la muerte está también muy bien. Este nos hará falta para enfrentarnos a... Bueno, los conjuros de muerte. Y un conjuro de nivel 5 también. Vale, vamos a ver. Órdenes caóticas nos hace inmunes a un montón de mierdas. Por el momento no ha sido muy grave esto. Transporte verbal. Este conjuro lanzador puede transportarse exitosamente pisando cualquier planta viva y emergir desandariamente cualquier... Vale, creo que esto simplemente te mueve, eh. O sea, es un teleport que te mueve a otro sitio. Esto en mesa te cagas de lo bueno que es, pero en este juego no lo veo yo. Espadas. En forma de círculo de pequeñas y afiladas espadas que son lanzadas al objetivo. 4 de 8. 4 de 8... Ah, solo una vez. Salen y te hace 4 de 8 de daño. O mitad, si lo superas. 4 de 8 no es muy bueno para un conjuro de nivel 5. Con salvación. No parece muy buena cosa. O sea, plaga de insectos. Plaga de insectos... Te hace 2... Bueno, para empezar dura 6 asaltos, ¿vale? Te hace 2 dados de 3 puntos de daño por asalto. Que son... 12 dados de 3. No es mucho, pero te pone un 100% de fallar conjuros. Y... Una salvación o te piras. O sea... Y además son 9 metros de alcance. Lo cual es una mierda para nosotros. Polvo de pixi. Este es el... Este es un... Un... Anti-invisibilidad. Mejor que las partículas rudilantes esas. Piel ferrea. Este está muy bien también. Es parecido a la piel pétrea. Te pone pieles extras. Y estás ahí... Todo vigoréxico. Te tienen que... O sea, básicamente te pegan y te quitan una piel en lugar de hacerte daño. Ganar a las masas. Lanzar este conjuro es a tardarte de imaginar los rostros de sus compañeros y concentrarse en la unidad del grupo. Al completar en el salmo, todos los miembros de su grupo en radio de 9 metros recuperarán un 2 a 8 puntos de golpe. Más 1 por nivel de lanzador. El más 1 por nivel de lanzador es la clave. Ehm... Y esto es una tontería. Pero bueno, te cura. Es un sanar que te cura. Vista verdadera. Esto... Este... Joder, es que aquí hay varios conjuros ya que queremos. Resistencia a la magia siempre te pone 40% a nivel 20. Ya está. Ya está bien. Pero... Solo tenemos un conjuro. Si digo, elige por mí. Transporter, vale. En serio. En... Es... ¿Por qué haría eso? Vale. Pues vamos a ver. Creo que vamos a pillarle... Por vídeo de Pixi. Mira. Tú lo lanzas. Hay que tener en cuenta que las criaturas invisibles no serán... Vale, espera. Este conjuro crea un puñado por vídeo de Pixi que el lanzador puede arrojar al aire volviendo invisible a todo el que entre en contacto con él. Ah, espérate. Vuelve invisible a ti. Ten en cuenta que las criaturas invisibles no serán silenciadas. Y ciertas condiciones podría permitir que fueran detectadas. Es... Es... Es invisibilidad en... En área. Pero... Es que ahora los aliados pueden ver a las criaturas invisibles en su equipo a no ser que puedan ver... Vale. Elementos que suelten las criaturas invisibles se hacen visibles. Conjuro permanecerá en vigor hasta que sea disipado. Los destinatarios ataquen a una criatura o haber transcurrido 24 horas. Los destinatarios no podrán realizar ninguna acción que sea manipular el entorno que les rodee, como abrir puertas. Vale. Pero puedes lanzar hechizos defensivos también a los miembros del grupo. Pero la gracia de esto es que tú lo lanzas cuando hay un combate ahí al principio. Y en lo que el enemigo se lanza sus visiones y cosas, pues te buffas y demás. Como no somos muy de buffarnos o nos buffamos antes, pues tampoco está tan maravilloso. Pero en mesa, pues sería más útil. Hmm... Hmm... Creo que prefiero vista verdadera. Visión verdadera aquí dura un minuto. Pero hay algunos combates que nos va a hacer mucho más agradables. Vale, pues aquí tenemos a esta señora. Y bueno, aquí tiene su danza. Y como veréis, tiene 6 conjuros por nivel. Creo que llega hasta 9. ¿Qué stats tiene, por cierto? 17 de sabiduría. Es muy hermosa también. Igual va siendo hora de quitar los retratos. Estos se parecen más a los del 1 que los del 2. Pero en algún momento debería plantearme el quitar los retratos extra estos. Vale. Pues ahora la pregunta es si tuviera que llevar el bardo, ¿dónde lo pondría? Porque ahora no tenemos pícaro. Es lo que... Ah, coño. Sí. Vuelve al campamento. Gracias. El problema es eso. Es que tener otro clérigo... Me aportó mucho. El problema aquí es que si llevara un bardo, lo querría llevar en lugar de Safana. Pero necesitamos a alguien que abra cerraduras. Y el problema es Corwin. Corwin es que simplemente es arquera. Tenemos dos exploradores. Pero no puedo quitar a Minsk sin quitar a Dainahir. Queremos tener un mago. Creo que no hay más magos. El bardo técnicamente podría hacer conjuros de mago. Pero los aprende más lento. Vale. Así que es... No es un gran mago. Básicamente. Así que... Pues nada. Por el momento no llevaremos el bardo. Ya veremos. Igual simplemente lo cambiamos por Mekin. Pero... Pero bueno. Vale. Vamos a explorar este rinconcito aquí. A ver si podemos. No, no podemos. Vamos a ver si hacemos esto. Fijaos que nosotros no nos estamos moviendo hacia ellos. Y de alguna forma nos pilla la explosión y nos quedamos en ese rincón. Vamos a ver si se gana el pan la goblin esta. Bueno, otra opción, por cierto, sería si tuviésemos a un personaje como Imoen. Como el Imoen que... Decimos... Bueno, vamos a... Voy a mirar una cosa, por cierto. Descri... No. Personalizar. Guión. Nada de usar conjuros. Nada de atacar enemigos. Y... Bueno. Detectar trampas. Imagino que puedes, pero... Porque le pone esto, pero... Técnicamente esto es detectar ilusión. Vale. Vamos a ver lo que podemos hacer aquí. Vamos a ir a por este. Y tú vas a ir a por ese. Tú vas a ir a por ese. Con flechas mágicas. Que este desaparece, si lo hacemos bien. Y tú vas a usar flechas mágicas para ir a por este también. La arcana no me has entendido. Vale. Pues ya estás. Vale, ahí sale nuestro primer. Mira, nos ha caído el rayo de antes. Vamos a llevarnos estas cositas. Porque igual las tenemos que usar. Se me ha olvidado usar esto. Bueno, ahora lo hacemos. Ah, espera. Es el druida el que nos ha reventado aquí. Vale, tú sigue haciendo tu baile. Veis, aquí tenemos nuestro primer zorro espiritual. Que se lleva agro y esas cosas. Vamos a armar doble más tres por ahora. Creo que ha fallado ahí el rayo. Venga. Ahora vamos a por este. Este. Tú a por este. Ah, que no nos han matado. O sea, es lo que nos ha costado tu cobardía hoy. Hanfernan. ¿Qué ha pasado aquí? Un momento. Este tío. Vale. El héroe Baldur's Gate ha llegado, mi señora. Sin estar escoltada por tus élites. Este hombre entró en pánico y ha destruido el puente antes de que nuestra presa pudiera cruzar. Perdóname, señora, por favor. No hay nada que perdonar. La culpa es mía. Debería haberte avisado de esta posibilidad. Es hora de que este hijo de Baal y yo tengamos palabras. Y está en combate todavía ahí. Si no te importa. Dejad que los mate. Son PX. Mira, serpiente. Haz vuestras armas. Así lo dice la señora esta. Eso. Sé que escuchas mis palabras. Voy a hablar contigo. No quiero hacerlo. Hazlo tú. No me mires así. Lo haré. Tenemos una oportunidad de acabar. Vale. Podemos disparar una flecha. Bueno, vamos a ir de buenas. Quizás la pueda persuadir. Nunca ha querido hablar con nadie que representara el concilio antes. A ver qué tiene que decir. Ha metido un rayo. ¡Piu! Bueno, dime. Vale. Debemos hablar y vemos que verdades vienen. Aparecen de hablar. Venga, cuéntame. Háblame de tu libro. Bueno. Está diciendo. Está diciendo. Ah, algún día miraremos atrás. Bueno, estamos haciendo historia. En algún momento Firewood mirará atrás. Y era. Mira. Y ese día fue cuando todo cambió. El destino y las hojas de los asesinos que enviaste para matarme. No querías. Vale. Dice que... Que no. Que el veneno que usaba que no era mortal, básicamente. No querías matarme. Tú y yo somos iguales. Únete a mí. Vale. Soy solo una gota de agua en el río, que es mi ejército. Destruiremos a toda la oposición. Vuelve a Baldur's Gate. Dile al concilio que no se oponga a mí. Me chupa un huevo los duques. Estoy aquí porque me da la gana. Lo cual es relativamente cierto. No chupa un huevo los duques. La verdad es que... Que Baldur's Gate, la ciudad... Me parece un... Un pozo de perdición. Y no pasaría nada porque se la llevaran por delante. Tanta humildad en alguien cuya sombra se alarga. Es alargada. O sea, eres la asesina de Sarebog, la heroína de Baldur's Gate. Incluso se dice que el concilio de los cuatro, o el consejo de los cuatro más bien, supongo que será en español, responde por ti. O te responde. Vale. Tú... ¿Qué podemos decirle? Bueno, ¿cuáles son tus intenciones? Vamos a... No vamos a entrar en su juego. ¿Cuáles son tus intenciones? Si quieres que nos quedemos aquí, entonces coménteme. O si quieres, no sé, que no te ataquemos. Vale, os cuentan otra vez la misma mierda. Que es que el castillo este de Dragonspear... O bueno, que salen monstruos de allí y que la gente que le sigue ha perdido familia. Y... Y dice que nada, que va a revivir a los muertos. No puedes marchar a los nueve infiernos y reclamar lo que es de los demonios. Bueno, de los diablos. Es una locura incluso considerarlo. Ya, bueno, es el infierno lo que tiene. Que lo estás condenando en una eternidad de tormento. ¿Alguna... O sea... ¿Dudarías Si uno de los tuyos Fuera enviado al infierno Sin importar lo que hubiese hecho O... O los duques Estarían luchando contra ti Ahora para Mantenerte Arejada de lo que crees que es correcto? Que sí, que salieron demonios y mataron gente. Eso ya... Es que muy bien. Vas a todos los días. Qué reino has olvidado, señora. En realidad, nada de esto pasa Cuando te llevan al infierno como mortal Lo que pasa es que te mueres Y te fundes con el plano Keylar, perdona que te diga Y luego, si acaso Acabas convertido ahí en un wretch Una mierda de estas Un demonio de estos de valor de desafío Un octavo No estás co... O sea... Eh... No... No... ¿Ves? O sea, no puedo... No puedo decir lo que... Lo que... La opción correcta es... Lo que dices es mentira Pero no puedo decírselo Puedo decirle... No, tengo simpatía para esa gente O sea, sí Tengo simpatía para esa gente Pero lo que intentas... Le falta estrategia Y más Ignorar lo que podría pasar Tal vez otra vez Qué mierda de respuesta es esta Las otras dos son una puta mierda también Oh Cuéntame más Me estás convenciendo Y esta tercera es Si el infierno es tu destino Te reviento ahora mismo Te... 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 No quiero decir ninguna de estas tres Es decir, la primera es la más La más... Te... 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 Bueno, dice que los dioses le protegen Por algún motivo O sea... ¿Qué? O sea... No dice nada de dioses Dice... El... El asesinato Late en tu corazón Y la justicia y la salvación en el mío al final veremos qué corazón date más fuerte los dioses te protegen que dioses son esos entonces ha dicho el dios está arcana que te mato que estás loca y te mato estas dos opciones son la misma está que no tiene sentido ninguno preguntarle esto y no puedo dejarte hacer esto keylar ya has traído daño a los vivos y pronto harás también a los muertos voy a decirle eso vale el fin justifica los medios dice tu padre es el señor del asesinato bueno y tu madre era una puta y estamos teniendo esta conversación aquí o sea vamos a ver has visto otra vez tenemos tres opciones de puta mierda si podrías llevarte si podrías traer de vuelta a los que fueron tomados injustamente lo harías o la sangre de baal es demasiado fuerte que clase de dicotomía es esa que clase de 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 no es no hay no hay hay un no lo entiendo o sea que tiene que ver una cosa con la otra y no por eso no es que ahora que puedo matar a todo pues ya sabes no me apetece ir al infierno a sacar a que me salga del rabo o sea que tiene que ver una cosa con la otra mira es que no no quiero ya lo dije en el episodio anterior y probablemente también lo dije en el anterior del anterior no no quiero estar todo el rato señalando aquí el cómo está escrito vale porque entiendo que puede ser un poco un poco pesado pero es que estas opciones son una puta mierda o sea este esto es la trama principal si esto fuera una cuesta y secundaria que la escribimos un poco así y hay la opción buena la opción de loco y la opción mala y ya está pero pero es que estas opciones son son todas de tonto igual igual lo que pasa es que no tengo suficiente inteligencia para tener unas respuestas sensatas pero si en mesa me dijeran esto ninguna de estas tres cosas vale voy a decir que no es no escucho la llamada de mi sangre que mis acciones son las mías que nos vemos allí además esto esto da igual porque estoy seguro de que eligiéramos lo que eligiéramos y vamos a acabar aquí muy bien castigo de dragon spear tu arrogancia será tu ríndete y puedes que sobrevivas huye entonces vendrá por ti y cuando lo haga ni siquiera las paredes de dragon spear me mantendrán alejado vamos a decirlo así que es como más enfadados aunque esta es la opción de ser un sanguinario y básicamente aquí nos deja claro que que bueno que básicamente podemos tú y yo nos encontraremos de nuevo estoy seguro no tenemos por qué encontrarnos como enemigos reconsidera tu camino tarcala te lo pido y se pira no bueno entonces matamos a baracus oye casi se muere porque está en berserker está en berserker y al pasarse el berserker pues ha sufrido daño hostia no lo estás abriendo tú bueno no importa mira claro hostia al llevar esto aquí podemos usarlo como pergamino una vara voy a ponerme esto de otra forma esta es interesante dos manos es una lanza de dos manos es solo más uno pero cada punto o sea cada vez que te pega te hace dos puntos de perdón no bueno cuando te pega te hace dos puntos de daño extra de sangrado lo cual esto implica que hay cosas a las que no solo haces a un golem o a un esqueleto no lo hace sangrado y básicamente dura dos asaltos de sangrado un punto cada asalto y cuando haces un crítico le metes una enfermedad que dura un minuto que te pone penalizadores a la fuerza y la destreza no está mal mando más uno plomo más uno me cago en la leche estoy pensando que le he dado las cosas al se ha llevado la bueno no importa por cierto vale entonces puede llevar esto o sea obviamente va a llevar este que es mejor bueno seis si es igual es un cuero más uno pero es curioso puedo llevar equipo no de de goblin vaya a ver están estos aquí ya también vale un flyer de eso que nos da igual unos pilotes que vamos a echar a tu saco y donde como que como puede estar lejos ah porque tal cara está está en el culo del mundo vamos a identificarlos tampoco bueno tenemos alguna cosilla para vender no mucho la verdad imagino que aquí querrá que hablar o estos estás bien hemos escuchado una explosión si que vamos a tener que encontrar otro sitio para bueno tenemos que buscar otro sitio para cruzar oh no la mitad del comercio viene a través de este río vamos a decir vamos a decir vamos a decir que la ciudad va a caer en el caos estas son tres opciones que bueno tienes estás en lo correcto eh temo que hay poco que podemos hacer me podría ir reparar el puente o poner otro puente vale o sea los romanos podían poner un puente aquí cagando leches y nosotros tenemos magos vale no es que bueno en fin estas cosas no me pregunto si alguna vez en BIMDOG han jugado a rol en reinos olvidados no tengo la sensación de que no de que nunca jugan daños a dragones o algo así porque en fin han quitado el puente uff bueno ese puente lo construyeron los dioses para un mil años hacer un puto puente que bueno que vayamos para no hay nada que puedas hacer no hay nada que podáis hacer la ciudad me chupa un huevo esto es verdad pero no es lo que queremos decir bueno tenemos que terminar con la cruzada de Keylar que camino nos queda el puente de Borskir está a una decana de distancia que hables con Duncan tengo unas pocas ideas si hablemos con Duncan yo no la verdad es que en fin si si ignoras el sufrimiento que ha causado la verdad es que la cruzada que llama tiene sentido que mira que la voy a matar que no te preocupes esto esto es todo lo que es para ti venganza Keylar atacó a Emoen y me atacó a mí mentiría si dijera que no hay nada personal en esto ella lo hizo personal quizás que es para ti Corwin es suficiente que este sea tu deber para Eltan no sé esto lo vamos a acusar y se va a poner se va a poner tonta voy a decirle esta primera está bien y nada que volvamos al campamento que con un poco de suerte no nos hacen un no nos revientan por el camino mapa actualizado me pregunto si podremos volver hacia Baldur's Gate la curiosidad vale no no restablecimiento menos mal que restablecimiento puede lanzar sobre otros y no he encontrado el primero la cruzada y ahora esto gracias por liberarme ojalá tuviera algo que darte pero la cruzada se lo llevo todo ¿dónde se ha ido? vale una maga me he convertido en piedra a mí si lo cruzamos de nuevo la mandaré a la otra oye aquí hay 5 personas estos son 5 5 de la carne a la piedra parece un poco heavy ¿dónde estoy? nos ha dado cositas un pergamino de invisibilidad y otro restablecimiento no este restablecimiento es nuestro lo que nos ha dado ha sido la poción de absorción y una poción de fuerza gracias muy amable que sensación más extraña por favor toma esto con mi gratitud opción de perspicacia y nos queda este o esta ¿qué me ha pasado? de roja gracias por liberarme voy a volver al campamento y nos da una cosita nos da 5 virotes más 1 o algo así bueno pues vamos a dejarlo aquí miraré donde está la rodela esa que falta y la encontraremos en el siguiente episodio al principio y iremos a la siguiente zona tendremos más aventuras y más diálogos insufruibles espero que lo estéis pasando bien y nada nos vemos miraré también a ver si encuentro a ver si hay una tumba o algo que no he mirado de donde estaba el muerto este yo creo que es es esto vale o sea era ahí dentro y ya está y es como una excusa para entrar pero bueno vamos a mirar de todas formas ya que estamos aquí hay un oso grizzly ahí loquísimo hostia ahora que lo pienso igual es mala idea que Tarkala vaya ahí de cabeza vale eh quería hacer esto coño vale a ver vale no quería tirarla de cabeza porque aunque los osos estos no sean un gran problema si nos da una hostia nos deja nos deja temblando bueno ahora sí vamos a no parece que haya nada más que ese oso que estaba enfurecido vale no es que lo haya activado yo se ha activado solo pues eso vamos a dejarlo aquí muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien y nada nos vemos en el siguiente episodio de Baldur's Gate City of Dragonspear y hasta entonces como siempre adiós